MÁSTER HACKS, NOTICIAS El FBI capturó a un hacker que utilizaba el nombre de su gato como contraseña. El FBI capturó a uno de los piratas informáticos más buscados, Jeremia Montt quien formó parte del grupo de hackers Anonymous fue detenido gracias a que fue muy fácil descifrar la contraseña con que protegía su información, pues utilizaba el nombre de su gato. Montt cumple ahora una condena de 10 años de prisión por participar en ataques cibernéticos contra una firma de defensa, a la cual organismos encargados de cumplir leyes fiscales denominaron como ataque a miles de personas inocentes. Jeremia también fue considerado culpable de vulnerar el sistema de la empresa de inteligencia Stratford Global Intelligence en 2011 y por filtrar información confidencial a Wikileaks. A su condena, se le sumaron también 3 años de libertad vigilada. Tras investigaciones, también se encontró a Anonymous culpable por otros crímenes como ataque a corporativos como Nintendo, Mastercard, Sony, entre otros. La contraseña que utilizaba Jeremia para proteger su información era Chewy123 y aún no logran entender cómo un hacker tan experimentado podía utilizar ese tipo de contraseñas. Por su parte, Montt declaró que tras la condena, sus días de hacker han terminado. ¡Gracias!